¡Suscríbete! 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 Y nos trae el beso y el trigo en el cielo Como la ricancia Todo lo que tengo te va a poder de tu mamá Te sentí lo que vengo Quiero que me insta más con la mente Pero que no te va a poder Como un crimen lento Quiero, quiero, quiero que separe el tiempo Quiero, quiero, quiero en este momento Oye tu voz hablándome Que los días te dices que auguro que dices que te voy Quiero, quiero, quiero que separe el tiempo Quiero, quiero, quiero en este momento Oye tu voz hablándome Que los días te dices que aún no me diste y te ves Quiero, quiero, quiero que separe el tiempo Quiero, quiero, quiero en este momento Oye tu voz hablándome Que los días te dices que aún no me diste y te ves Quiero, quiero, quiero que separe el tiempo Socho, quiero, quiero, quiero que separe el tiempo Y te hice la voz A aquí Lo días te dices que aún no me diste y te ves Quiero, quiero que separe el tiempo ¡Aplausos!